¡Hola amigos! Os cuento, uno de los vídeos más exitosos históricamente de mi canal es el que le hice a la película Cube, que parece mentira, pero ya han pasado tres años desde que lo subí. Obviamente los habitáculos fueron basados en el diseño de la forma de un cubo de Rubik, como si los protagonistas estuvieran en el centro y tuvieran seis posibles salidas en cada momento. Cuatro a los lados, una arriba y una abajo. En ese vídeo uno de los comentarios más votados es este, que dejó Oscar Bar 35, sugiriéndome que hablase de la película Círculo, una película de 2015 que está en Netflix. Y hace poco Alejandro dejó también este comentario sugiriendo lo mismo, así que me dije, oye, ¿por qué no? Antes de empezar hay algo que quiero aclarar para que no haya confusiones. Una cosa es la película Círculo, de 2015, y otra muy distinta es El Círculo, de 2017. En este caso es una película que tiene un punto de partida muy bueno, y creo que es lo único bueno que tiene. Dejémoslo ahí. Pero hoy no hablamos de El Círculo, sino de Círculo, una película radicalmente distinta que nos demuestra que con muy pocos recursos se puede contar una historia muy buena. Aviso que hay spoilers, si todavía no has visto Círculo, ve corriendo a Netflix, ponte la película y después regresa a este vídeo. Porque te voy a estripar la película, básicamente. Esta película es una representación total y absoluta de la sociedad, con 50 individuos escogidos al azar y que deben decidir cada dos minutos quién será el próximo en morir. Retrata lo peor del ser humano y nos muestra como un animal despiadado y egoísta. Pero lo peor de todo es que es un reflejo muy real. Nos muestran de manera muy rápida y dedicándole apenas unos minutos a cada personaje a 50 individuos. Y en muchas ocasiones, seamos sinceros, caen un poquito en los estereotipos. Pero es normal, es evidente. Cuando tienes tantos personajes en tu película, digamos que estereotiparlos un poco para que el público se quede con ellos es un mal necesario. Son 50 personas clásicas en la sociedad norteamericana en este caso, pero que son extrapolables a cualquier país. Son personas que, con apenas unas pinceladas, ya te cuentan toda su historia y, como no, hacen que nosotros, como espectadores, también prejuzguemos. Porque esto es así. La película juega con nosotros de tal manera que hasta nos obliga a tomar partido, basándonos en algo muy fugaz y muy repentino, como un comentario desafortunado o una actitud concreta en un momento determinado. Solo por eso ya decidimos a quién mataríamos y eso que no se puede conocer a una persona con solo unos minutos de conversación. Menos a estos dos. A estos dos yo creo que todos los calamos desde el principio y que son exactamente como los muestran. Nos da mucha satisfacción ver cuando mueren, ¿verdad? También es verdad que pone a sus protagonistas en situaciones límite y ahí sale más que nunca el instinto de supervivencia. Algunos mienten, otros intentan inculpar a otros para desviar la atención y otros simplemente se quedan callados para intentar pasar desapercibidos. Como digo, es un afiladísimo retrato y a la vez crítica de la sociedad. Fijaos que cuando criticamos a la sociedad como individuos nos referimos a la masa deshumanizada e informe de personas... Algo muy abstracto, ¿no? Cuando se habla de la sociedad se habla de la gente. Es que la gente es tonta. Es que la gente no sabe lo que quiere. Es que la gente debería aprender a hacer las cosas un poquito mejor. Pero no nos engañemos. Nosotros también somos gente. Esta película nos hace reflexionar y nos muestra una ventana a la realidad en la que aparecen cosas que ocurren a diario. Menos lo de los aliens. Lo de los aliens no pasa a diario. Pero ojo, que tal y como vamos en 2021 no me sorprendería nada. Estos aliens, por cierto, dejaban viva a una de cada 50 personas. Si partimos de las cifras de 7.385 millones de personas, que era la población mundial en 2015, año en el que se hizo la película, con este macabro juego, al final, la población mundial quedaría reducida a 147.700.000 personas. Eso nos daría muchísimo espacio de sobra para evitar las aglomeraciones. Bueno, eso en caso de que sobrevivas, claro. El caso es que esta película muestra lo peor de las personas en una situación totalmente desesperada. Muchas son mezquinas y quieren hacer lo que sea para salvarse, mientras que otras saben analizar fríamente la situación y sabiendo que no sobrevivirán todos, deciden dar su vida por alguien que representa el futuro. Además, me gusta que sea una peli que transcurra en tiempo real, donde un minuto de visionado equivale a un minuto en la historia. De este modo no te da un respiro y entiendes las decisiones precipitadas y a contrarreloj. Podríamos decir que esta película es como un experimento social que explora la crueldad de la naturaleza humana y la hipocresía de la sociedad. Pero no creáis que está tan alejado de la realidad. Quizá muchos hayáis escuchado hablar del experimento de Stanley Milgram. Simplificándolo mucho, fue un estudio que cogía a una serie de voluntarios y les ordenaba dar descargas eléctricas a unos individuos si fallaban una pregunta. Las descargas, por suerte, no eran reales, pero los voluntarios no lo sabían. Ellos estaban convencidos de que estaban infligiendo dolor a otra persona y, aun así, muchos siguieron adelante con el estudio. Aquí pasa un poco esto. Muchas veces son mezquinos y matan a alguien, pero se escudan en tres excusas. Pero a pesar de las excusas, tú has tenido que ver con ese acto. Ya os digo, es como esos casos en los que la gente critica a la sociedad por comportamientos censurables sin pararse a pensar que ellos también lo realizan. En este sentido, también me recuerda el relato Botón, Botón, de Richard Matheson, que fue adaptado al cine en 2009 con la película The Box. Partía de una premisa muy curiosa. Si pulsas este botón, recibirás 50.000 dólares, pero a cambio morirá una persona en el mundo por tu culpa. Pero no nos desviemos. ¿Quién ha dirigido Círculo? ¿De qué mente ha salido? Pues los directores y guionistas fueron estos dos tipos, Aaron Hahn y Mary Miss Kione. Pero esta, Círculo, fue su primera y última película. Y no sé muy bien por qué, la verdad es que tenía potencial. Entre sus influencias para crear Círculo, destacan la serie La Dimensión Desconocida, Cube y la saga Saw, según contaban sus creadores. Y ojo, que dicen también que la película tiene mucho de 12 hombres sin piedad, una peli que si habéis visto mi top 10 de pelis de juicios, ya sabéis que me encanta. En ella, un grupo de hombres debaten sobre la vida de un chico condenado por asesinato. Al igual que 12 hombres sin piedad, en Círculo, prácticamente casi toda la trama transcurre en el mismo sitio, sin moverse de allí. Lo cual implica que la fuerza recaiga en el guión. Uno verdaderamente sólido, en este caso. Y cuando lo vi, me pareció también que Círculo tenía tintes de Black Mirror, en ese sentido de que es una historia muy oscura y cuando termina, no has terminado de decidir si es un final feliz o no. Y hablando del final, es quizá la parte de la película que más flaquea. A ver, no es malo. Habría sido mucho peor un fundido a negro después de él contra el feto y créditos. No, eso habría sido fácil o ni poco satisfactorio. La secuencia final en el exterior nos da contexto y nos enseña que efectivamente había más naves. Ignoremos los efectos tan mal hechos, chicos. Ya hemos dicho que había poco presupuesto. La secuencia final nos da a entender que sólo uno de cada 50 individuos ha sobrevivido. Y en muchos casos, gente más decente, ha salvado a mujeres embarazadas o a niños. Pero no sé, me faltó algo al final. Una explicación, un por qué, un para qué había servido todo eso. A ver, el chaval se salvó. Y vale que no era el ejemplo de nada a nivel moral, pero el chico había sabido jugar sus cartas. Y gracias a su ingenio y sus trucos, había conseguido librarse. Ha usado las reglas del juego. En la jungla, todo vale para sobrevivir. Habría molado que aquellos a los que votan no mueren, sino que los dejan inconscientes y que luego el ganador al final sea castigado por ser el mayor asesino. Pero bueno, quizá ya eso sea rezar mucho el rizo. Además, ya os digo que me alegre muchísimo de que murieran tanto el de los tirantes como el del chaleco. En fin, para ir concluyendo, que me ha gustado mucho, que me parece una película bastante sólida, con un puñado de actores, un buen guión y una trama tan intrigante como tensa, consigue mantenerte pegado a la pantalla durante menos de hora y media. Que encima tiene eso, es cortita. Y encima transcurre todo en una única habitación. Por todo eso ya es para mí una película bastante redonda. Como un círculo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya me diréis si a vosotros os gustó la película y qué pensáis de este tipo de propuestas. Al mismo tiempo también os invito a que me dejéis en comentarios de qué películas os gustaría que hablasen en próximos vídeos para hacer análisis y comentarios de los míos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!